Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la edad al canal y continuamos con el torneo de DC Life Action que es el campeonato en el que imaginamos qué pasaría si enfrentasen personajes de DC, de películas y series de imagen real Pues bien, continuando con la segunda ronda, se enfrentan Antíope, la líder de las guerreras de Temistira, del poblado de Wonder Woman que luchará contra Doomsday, juicio final proveniente de la película de Batman contra Superman ¿Qué pasaría si enfrentasen el uno contra la otra? A ver, para empezar, Antíope es súper hábil en combate, súper fuerte prácticamente al nivel de Wonder Woman, yo creo que Wonder Woman la supera, pero bueno, digamos que está ahí, le enseño todo y por tanto es un punto a valorar, pero recordad que Wonder Woman no fue capaz de vencer sola a Doomsday en la película de Batman contra Superman, se tuvieron que unir varias fuerzas, Superman, Batman, Wonder Woman para llegar a tumbar a este ser creado con el cuerpo del General Thoth ¿Qué pasaría si se enfrentasen? Pues yo creo que Antíope acabaría cayendo Heriría mucho a Doomsday, le haría muchas heridas, pero en cierto momento Doomsday conseguiría atraparla y de varios golpes tumbarla y acabar con ella y es que creo que la fuerza de Doomsday es superior a la de Antíope y pese a que la velocidad y las técnicas de combate de Antíope son muy superiores la resistencia y la fuerza de Doomsday acabarían siendo claves así que doy por vencedor a Doomsday que pasará a la Ronda 3 de este campeonato bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si estáis de acuerdo con él o no me lo dejáis en comentarios proponerme en otros vídeos que queréis que haga y hasta la próxima, saludos a amigos